Más Vamos a bailar con ritmo, sabor y alegría El tema que nos dice se llama la luna y el mar Para ligárselo mi amigo el famoso estil Y ya estamos nosotros en ese sitio Y en ese lugar ¡Cumbia! La, 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 la capital de sabor La capital de sabor ¡Dale sabor! ¡Dale ritmo! Esta noche para los compadres 100% superclasic ¡Imane! ¡Demate de Gretú! ¡Se llama la luna y el mar! ¡Demate del ventilador! ¡Echa el humo al ingeniero! ¡Ingeniero Máscara! ¡Todos los burros! ¡Todos los burros! Próximamente es aniversario La organización, José César Sonido Coto Santiago Agua Gueltepec ¡Vamos con Pino! ¡Es el botellín! ¡Sí! ¡De nuestros amores! ¡Esta noche la familia Arriaga! ¡100%! La organización de Araña ¡100%! ¡ planeto! ¡Vamos allá! Se llama la lona y el mar Vamos allá Esa cumbia para todos los inseparables Es el Sarín Alejandro y Tomasito Para la pequeña Ariel y la tata Santa Marta Catista En mi brazo, eterno amor me juraba Somos abogidos de pato la hora En mi brazo soy osada Y dice Esa noche para el encanto Dinalo Y los niños que bailan chidos ¡Alla! Bonita la música de Colombia Esa noche la capitana de Sabon, sencillo ¡Alla! ¡Esto es el Aymenisachón de Araña! Y se les crude lo que vayas Ese mismo el famoso Gastón Maricon Divino y Tostacos de Granиж Cucuma ¡O no! ¡Ala, a la banda de Peluca y Pova! ¡B años! ¡B años! ¡B años! Se llama la luna y el mar Y la luna y la goteta Como dice el maquillo de los doce huevos Esa noche dice para el huevo El viejo Esa noche para el caña Habrá el juicio y el famoso Pedro Mi compadre mayor La organización de Son Padres de Jalpa Se va haciendo vales La luna Y el mar Y el mar Sonido Y el mar 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 Y la luna Y el mar 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 Esa noche para el coche Un saludo para los guajalcos Ahora negocian La, 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 capitán, mi favor Pares, pares Ha pasado mucho tiempo Regresado a la playa Ya llegaron los bandos locos Quien está en ocho Regresado a la playa Y la lunita coqueta Como brillaba El mar a poco es el mismo Que ha tenido un saludo para el chato Esa noche la organización con Cateros Para que se los tenía Por rellevar De nuestros hombres Por rellevar Que se los tenía Por rellevar Para el party Toda la banda de Isabel Salsa El famoso Vianer Y el semaño Se va La luna y el mar La capital del sabor La capital del sabor Han sonado los tambores en el bar En el canto de los congos Bueno, pues seguimos adelante Creo que se hizo ropa Los bandanos locos Que ya nos acompañan La banda de Colonia Jalpa En esa gran ocasión Tenemos Rápidamente Todos los reconocimientos A cargo de Salido de las Tumas Y la organización de Arayos Para que pase de este lado Aquí en la cabina Cesarín Spermi Por favor De este lado Cesarín Spermi También Que pase de este lado Colonia de los Artistas La Colonia de los Artistas Pase de este lado Por favor Para las niñas Que bailan chino Las niñas Las niñas O los niños Las niñas Las niñas Que bailan chino También va a ser encenado Para el cuñeco de la salsa Para la chica maravilla Que ya somos nosotros Para que pase de este lado Por su reconocimiento